Este video de contragolpe es presentado por RFG Mortgage Bankers Marvin Cabrera saltará al cuadrilátero con récord de 5 triunfos sin derrota pero confiesa que la lección que aprendió en su último combate ha sido muy valiosa Pues en la última pelea peleé con un rival experimentado, yo creo que me hacía falta eso pelearle a alguien de experiencia, que ya traía trayectoria y pues esa pelea me sirvió bastante, yo creo que ahí me agarré mucha confianza cosas que voy a hacer, que no hice esa vez, pero que ahora sé que soy capaz de hacerlas, que las puedo hacer como el entrar más al intercambio de golpes, a boxear, a moverme, pues como lo hago normalmente en el gimnasio, en esa pelea la que te menciono, la última, me mostré un poco nervioso pues a lo mejor por el rival que tenía, que ya traía carrera, traía algo pero pues bueno, ya sabemos, venimos con más confianza, yo creo que nos sirvió bastante y se va a ver el viernes El peleador capitalino continúa trabajando bajo la tutela del excampeón mundial Daniel Ponce de León en una sociedad que continúa creciendo No, pues bien, la verdad que con Daniel estamos bien, bien cómodos, bien, pues nos motiva más que nada nos motiva, nos impulsa, yo creo que tener a alguien como Daniel Ponce de León en nuestra esquina es, pues, yo creo que muchos quisieran tener a algún campeón del mundo excampeón del mundo en su esquina Asimismo, Cabrera piensa en dar un paso adelante y subir a peleas de ocho asaltos Estamos pensando si es la última o hacemos otra, hacer rounds y ya empezar a ocho Sabemos que traemos el nivel para pelearle ya a peleadores de ocho rounds, a peleadores más fuertes y pues para eso venimos, para pelear con los mejores y vamos a hacer eso, a subir a ocho rounds ya, primeramente Dios para el otro año Mientras tanto, el objetivo es mantener la condición de invicto el día 13 de octubre Pues me siento preparado, me siento, yo creo que Daniel nos ha dado una confianza muy, muy grande Este, yo creo que toda esta vista arriba del ring en mis peleas y pues lo van a ver yo creo que el día 13, la confianza y pues las ganas de salir adelante de ya empezar una nueva aventura, una nueva etapa que serían los ocho rounds Este video de contragolpe fue presentado por RFG Mortgage Bankers Resuelva sus problemas y dudas de hipotecas hoy mismo